Y le voy a estar hablando sobre cómo usan los valores de la razón de 20 y de la constante de columna para determinar cuándo es larga y cuándo es corta. Para determinar cuándo una columna se comporta como columna larga y como columna corta, se utilizan los parámetros de razón de 20, los cuales se simbolizan con la letra SR, y la constante de columna, los que se simbolizan con la letra CC. Y se usarían de la siguiente manera. Aquí tenemos uno. Si tenemos que la razón de 20 es mayor que la constante de columna, tenemos que va a ser una columna larga y se va a usar la fórmula de L. Y teniendo todo lo contrario, si tenemos que la razón de 20 viene siendo menor que la constante de columna, obtendríamos una columna corta y se utilizaría la fórmula de J.B. Johnson. Y mi siguiente punto es cómo usar la fórmula de L. Esta fórmula es la cual vamos a utilizar cuando se comienza a presidir, cuando la columna comienza a pandearse. Esta viene siendo la fórmula. Tenemos PSR que viene siendo la carga crítica, la que va a ser igual a pi al cuadrado, por el módulo de electricidad, por el área de la sesión transversal. Esto sobre la lógica efectiva entre el radio de giro. Esto lo vamos a elevar al cuadrado. Y a otra fórmula de expresarla, más sencilla, según la función del movimiento de inercia, venía siendo la carga crítica, que va a ser igual a pi al cuadrado, por el módulo de electricidad, por la longitud real de la columna. Esto sobre la longitud efectiva al cuadrado. Es más sencilla esta fórmula.